Alina Kocic España va a terminar su competición aquí en la barra Ahora ya le faltan las asimétricas Tiene que intentar recuperar un poco en asimétricas Lo que ha perdido en el salto Es el segundo mejor aparato del equipo español Las asimétricas Por lo menos en las notas que ha conseguido en el concurso 1 Alina Kocic Es la segunda de las ucranianas Antes ha salido Irina Kraninska Que ha hecho un buen ejercicio Pero en la recepción se ha caído No es el caso de Alina Kocic Y ahora sale como tercera gimnasta Irina Yarovska A Daniel Hipólito El equipo brasileño De momento se coloca en segundo lugar Detrás de China Adelanta a Rusia Son equipos que ya han terminado Que ya han hecho sus tres votaciones Estaba mirando pero Estaba gente aplaudiendo Pero estaba mirando por si acaso Las estadounidenses habían empezado en asimétricas Pero hasta que no acabe La rotación de Ucrania en la barra No va a continuar la competición Para que vayan encadenados Los dos equipos que tienen que competir a la vez Brasil y Ucrania Brasil ha terminado hace ya bastante rato Alina Kocic 8.525 No remonta a Ucrania Con estas notas es imposible Y queda La tercera Irina Yarovska Pues bueno Pues empieza No empieza bien Además con tres notas Muy flojas De menos de nueve En este aparato Si tenía alguna posibilidad De remontar Ucrania Las ha perdido aquí En esta rotación Este aparato es Delicadísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es otro estilo completamente diferente al chino Tiene movimientos más elegantes Decirme hasta más veterana Y hace muy buena salida Salida de una veterana Irina Yarovska Pero fíjense lo que va a perder ahí Con esa entrada La noticia de décimas Que se le van Fíjense En estos planos De que no está acostumbrada A ver gimnasia Que se imaginan Quizá un poquito más ancho La barra Se ve Se aprecia perfectamente La dificultad que tiene Las ennastas No solo para poner las manos Sino para poner los pies Ya que no pueden ponerlos A la vez Semultáneamente 8.562 Para Irina Yarovska Tres notas muy flojas Para Ucrania En este aparato Yo creo que este es el